Si estoy en mi trabajo, estoy en Ficosa. Si voy al restaurante, también voy a Ficosa. Llego al concierto, llego a Ficosa. Donde quiera que vaya, tengo a Ficosa en la mano. Con Ficocel, la mejor banca móvil de Honduras. Donde realizo pagos, consultas, recibo alertas y compro recarga de celular. Tan fácil como mandar un mensajito. Ficonéctate con Ficocel en tu cel. Ficosa. Ficosa.